Buenas tardes, le damos gracias a Dios por esta linda pareja que hoy van a hacer un pacto delante de Dios y de todos nosotros. ¿Estás dispuesto a tomar a Yasmín como tu esposa para el resto de tu vida? ¿Estás dispuesto a tomar a Luana desde aquí en adelante como tu esposo para el resto de tu vida para que la muerte te sepañe? Sí. ¿Estás dispuesto a tomar a Luana desde aquí? La Luz particularmente, tu exas, me un cuidado de hacer 12 años. No, 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 no. No, 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 no. Me un beso zoom por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por cada uno! ¡Gracias por cada uno! ¡Gracias por cada uno! ¡Gracias! ¡Gracias por cada uno! 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 ¡Gracias por cada uno!